Juntos hacemos futuro Cada centímetro de esta tierra de Guayaquil se hizo para ser amado. Cada centímetro, cada calle, cada portal, cada parque, tu casa, tu familia, tus hijos, todo eso es Guayaquil. Por eso la amamos y por eso la debemos cuidar siempre. Guayaquil es nuestra casa y a toda casa hay que protegerla y cuidarla. Guayaquil te abraza. Felices fiestas.